Ví estrellarse su amargura en lo trivial de la impotencia, Su gemida expresión desubicada se negaba a expirar, Aumentaba el desconsuelo, lo anegó de sus nostalgias, Y un arroyo de emociones contenidas se hizo llanto, Y un sollozo solidario acompañó su trayectoria, ocultando sus sufridos sentimientos, Por el cielo abrumado vi pasar en franco vuelo unos cuervos aturdidos, Profecía tenebrosa de esta fábula funesta, Un traje inconsolable de agobiantes desengaños, Se nubló todo el paisaje, Ese espacio compartido se oprimía, Y no dejaba más opción que el desaliento, Rodó la angustia en sus mejillas, derrotada ante el quebranto, Una luz de tono púrpura a su lado, Inflamó las penumbras en su hastío, Se sintió descompensada, Y miró a sus espaldas, Con los brazos derrotados, Caminó muy lentamente, Sin querer dejar atrás a su destino, Intentando eludir lo inevitable, Y murió, Murió de pena, Y la muerte nada pudo argumentar, No tuvo otra que acudir, Su camino cada vez se fue estrechando, Más y más, En su último suspiro, Investido de total debilidad, Fue dejando poco a poco, Su infeliz humanidad, Es la historia de un fracaso, Excedido en falsedad, Que sin duda fue un error, Y es mejor que así termine, Este dolor. ¡Gracias!